Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Aleluya. Sé lo que estás pensando, sé lo que estás pasando, pero ¿por qué tendernos ahora? ¿Por qué ahora cuando a punto estamos de recibir la bendición? ¿Por qué ahora cuando ya avanzaste más en el camino deseas detenerte? Y es que pruebas siempre tendremos. La vida está llena de pruebas y obstáculos, pero ninguno de ellos se vence huyendo. Al contrario, tienes que enfrentar cada una de esas pruebas y cada uno de esos obstáculos. Pero ¿por qué nuestra fe se nos hace débil? Yo te pregunto en este momento, hermana, ¿estás orando lo necesario? ¿Estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Estás congregándote frecuentemente? ¿Estamos sirviendo según como Dios te lo ha indicado? Porque si hay déficit en alguna de estas áreas, es necesario que pongas mucha atención a cada una de ellas. ¿Es que ya lo intentaste y nunca puedes? Claro. Y es que siempre nosotros intentamos en nuestras propias capacidades. No le hemos permitido a Dios actuar en nuestra debilidad, en tu debilidad. Y cada vez le prometemos que cambiaremos. Cuando en realidad, más que palabras, Dios quiere acciones, quiere hechos. Y parte de esas acciones es rendirnos por completo a su voluntad. Amén. La vida cristiana se trata de rendirse a Dios. No ante los problemas. Porque cuando nos rendimos ante los problemas, estamos demostrando que el problema fue más fuerte que Dios. Que el problema fue más fuerte que la fe que tenemos en nuestro Dios. Amén. Pero cuando te apoyas, nos apoyamos en el Señor, en medio de las circunstancias, de los problemas que estamos demostrando, que a pesar de sentirnos débiles, sabes que Dios, nosotros obtendremos nuevas fuerzas. Aleluya. No exaltemos al problema, amados. Exaltemos al Dios, que es el único que puede sacarnos de situaciones que para nuestra mente son difíciles de salir. Pero que para el estilo único de Dios es nada más otra situación que resolver. Porque hasta acá no he visto ni un hombre que deposite su confianza en el Señor y que el Señor nos haya defraudado. Amén. También tenemos que comprender que muchas veces lo que tú quieres, lo que nosotros queremos, no es precisamente lo que Dios quiere para ti o para mí. Entonces, frente a esto, ¿qué pasaría si tu petición es un no? Si nuestro Dios nos dice no a lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Acaso por eso tenemos que salir huyendo al mundo? ¿A regresar? ¿Acaso eso será la razón para dejar a Dios? ¿Acaso es para cambiarnos de iglesia? ¿Por qué? Porque así nos cambiamos de iglesia, el problema se va con nosotros. El problema no se queda. El problema nos sigue porque nos estamos dejando las cargas a nuestro Dios. Tienes mucho que perder al rendirte y alejarte de Dios, amado hermano. Pero nada que ganar si decides irte, rendirte y alejarte de Él. Nosotros, escuchen hermanos, nosotros sin Dios no somos nada. Pero Dios sin nosotros sigue siendo el mismo Dios que nosotros conocemos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí para conquistar, para demostrar que somos cabeza y no cola. Para demostrar que nuestro Dios es más grande que todos los problemas que nosotros podemos pasar. Amén. Que cualquier situación difícil que se nos presente, como lo dijo Job en sus momentos de grande tribulación, que ninguno de nosotros hemos experimentado, por más problemas que hemos pasado, no son comparados a lo que Job pasó. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Yo sé que el Cristo que nosotros predicamos vive y reina en cada uno de nosotros. Amén. Amados, Dios me hace sentir en este momento, en mi corazón, que te diga, no te rindas. No es fácil, no es sencillo. Como nos dice el pastor, la vida de un cristiano no todo es color de rosa. Pero el enemigo es lo que quiere, menos derrotado. Más Dios nos llamó para ser más que vencedores en Cristo. Nosotros estamos aquí para proclamar que el Dios que nosotros adoramos es el Dios que existe. Que el Dios es real. Que Dios hace cada uno de nosotros que nuestra victoria sea en Cristo Jesús. Que sea de bendición esta palabra, hermanos. Esto fue mi sentir. Le debo la canción, le debo la música para la próxima que nos van a escuchar. Pero no quise dejar de decir, no nos rindamos, hermanos. Dios es más grande que todos nuestros problemas. Todos hemos pasado, no pocos ni muchos. Todos hemos pasado tribulaciones a prisiones, pero tener confianza en Dios. La fe de Cristo, hermanos, seguir avanzando. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias. Gracias.